Yo lo presentaría de la siguiente forma, el cantautor uruguayo También, ya después de ser parte del programa Qué grande ¿Te sentís un poquito uruguayo también, en el fondo? Sí, bueno, pero siempre fue así, porque nosotros desde chiquitos que hemos venido con el grupo a tocar Qué bueno además, hoy venía pensando, gracias por recibirme Siempre, en cada pasito que vamos dando, acá hemos estado con el grupo Yo me acuerdo mucho de la última vez que vine con el grupo a tocar acá, todos redormidos La gente vio, pobre, a estos muchachos ahí dormidos, armando todo un set ahí ¿Tú vas a acostarte tarde? Sí, sí Son nocturnos Sí, sí, antes era más todavía, pero ahora sí, sí, me acuesto tarde Pero porque, no sé, tengo como el hábito de sentarme en el estudio a la noche Viste que después de comer, y a ver qué hice, qué tengo que hacer Y capaz que me agarro la guitarra y me ponga, qué sé yo Y ya se hacen la una, la dos, capaz ¿Te inspira mucho Montevideo? Sí, me inspira Me gusta mucho caminar, viste, por las calles Y qué sé yo, me gusta mucho ir a las disquerías de vinilo Siempre le digo lo mismo, siempre le cuento eso a todo el mundo Porque me hace acordar a, qué sé yo, como el barrio de cuando era chico La onda de barrio, qué sé yo, me recuerda a mi infancia Y las disquerías, hay muchas disquerías de vinilo ¿Sigue habiendo cabinas así donde uno escuchaba? La cabina ¿Te acordás de la cabina? Sí, sí, como, como este, falter Sí, tal cual No, quiere decir, era almada, no, buenísimo Ese sketch era increíble Pero, no, no, yo soy eso, como medio, no sé si coleccionista, aficionado a los vinilos Entonces acá hay muchas disquerías que yo investigo Y me gusta, además descubrir música, música uruguaya que no conocía Y tengo muchos amigos músicos de acá que me van mostrando este disco, aquel otro Ha venido, por ejemplo, siempre hablamos con Alex Puntone Que este disco, él me manda, ¿viste? Escuchaste este disco, bueno, este es tal y me cuenta la historia, tal músico, tal otro De cosas que por ahí no conocía, de toda la historia, no solo del rock uruguayo, de la música en general Pero, y entonces después voy y chusmeo en las disquerías a ver si encuentro, qué encuentro por ahí Y paso, y ahí paso, paso el rato Y cuando haces así, uy, tres horas de que estoy hablando Sí, 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 pero me gusta, es como los discos Yo tengo mi tocadiscos ¿Tienes tocadiscos? Tengo mi tocadiscos, tengo mis instrumentos Y la compu y cosas para grabar Entonces, como que es medio un ritual Yo me pongo los discos y ahí, y me pongo a buscar qué es lo que estoy escuchando Cuándo se grabó ¿Pero escuchás todo el disco de corrido o ponés el tema? Todo el disco, normalmente todo Sí, para descubrir cosas nuevas, no solamente para lo que ya Pero es algo, sí, es un ritual Y además para mí, viste, los discos siempre fueron como libros Ponele que un artista te, por algo puso esta canción acá y esta después Y como un orden Claro Soy de, escucho la música de ese mocho Yo entiendo que ahora es distinto, ¿no? Porque agarrás pipipín y tal tema, tal otro No sé, pero un disco y el vinilo, sobre todo, que tiene todo, la tapa, el arte Y entonces es el modo en que el artista... ¿Te acordás de la primera vez cuando, el primer disco que sacó Ataque 77? Obvio ¿Cómo lo sentiste? ¿Cómo lo viviste ese primer disco? Era increíble, porque claro, yo ya tenía muchos discos Y tener de repente el mío, donde ponés la púa y suena, sonábamos nosotros Fue muy increíble, muy increíble Y la primera vez que lo escuchaste en la radio, ¿dónde estabas? ¿Qué estabas haciendo? Que digas, pa, este es nuestro tema Sí, sí, también Y todas esas primeras cosas que pasaban, además yo tenía 17 años Por eso es la pive O sea, y entonces era muy alucinante, muy increíble Y siempre me acuerdo, además, dónde fue que sonó nuestra música primero, en Buenos Aires, en un programa Porque además, Mariano, antes que pongan tu música en la radio, era todo un trabajo, ¿no? Porque tenías que lograr que trabajaba ahí, que lo escuche, que lo ponga, ¿no? O sea, no eres como ahora Era todo un recorrido que había que hacer, sí, sí Que para empezar, para tener un disco, tenías que firmar un contrato con una compañía discográfica Y para eso la compañía discográfica tenía que interesarse en tu música Tenía que llegar a vos Había gente de la artística de las compañías que andaba merodeando Buscando talentos Que loco, era toda una cuestión Ahora es más inmediato y además, ahora tiene algo que está bueno Que estoy aprendiéndolo, ¿no? Que es lo de uno, que uno mismo lo hace Es como un poco de autogestión Agarrás el teléfono y agarrás las redes Y recién, por ejemplo, recién agarré y puse Uy, no tengo el hábito Y dije, uy, a ver Puse una foto, tac, ahora voy a estar en desayunos informales Lo acabo de subir No tengo el hábito, ¿entendés? Pero estoy aprendiendo a hacerlo Y es como la manera de uno mismo ser el músico El que hace la promoción, el que hace todo Tener tu canal Tiene algo, está bueno, ¿no? Tiene algo interesante eso, aprender a hacer eso Es más trabajoso, ¿no? Cuando tuviste que compartir escenario de repente con tus pares internacionales Como, por ejemplo, Los Ramones ¿Cómo fue? ¿Cómo era esa experiencia? Y también, siendo chicos Tener a tus héroes de la música ahí Estar ahí con ellos Que además se interesen por tu música Porque yo me acuerdo que fuimos a darle el disco al cantante de Los Ramones Y dijo, ay, qué interesante, el último de ataque Y yo me hacía el que no pasaba nada Pero, viste, y qué sé yo En la despedida de Los Ramones Que fue en el año 96 Que yo tenía 25 años Tocó antes Iggy Pop, además Iggy Pop, ¿entendés? Entonces, en un momento estaba En el costado del escenario viendo Iggy Pop Y parado al lado mío El cantante de Los Ramones, los dos Haciendo lo mismo Entonces yo hacía Como que, bueno, es normal Me hacía el tranqui Pero hemos compartido con nuestros Varios de nuestros héroes de la música Los Sex Pistols también Que fue, bueno, de la movida de música punk Fue la explosión de toda esa movida musical, estética Y qué sé yo También vivieron un momento, claro, en el Río de la Plata Que fue tremendo, ¿no? Entonces, claro Y toda una época en donde el rock Se puso como de moda Era la música Claro, se puso de moda Sí, viste que por ahí El otro día estaba con mi hijo Valentín Escuchando algunas cosas que escucha él Y me gusta porque encuentro cosas que me gustan ¿Viste? De música de ahora, ponele Que escuchan los más chicos Pues no sé Milo J, ponele Milo J Y después de repente toca cosas folclóricas Qué interesante Me recopó, viste Porque Bueno, el fenómeno de ese chico es increíble Es muy jovencito Las letras que tiene Divino Sí, sí, sí Divino Pero Y hay varios Artistas nuevos de esta generación Que me gusta Que creo que están haciendo algo interesante Y creo que van a tener una carrera, ¿no? Porque es interesante pensar Qué van a hacer dentro de 10 años, ¿no? Qué pasará con cada uno Cómo va a ir evolucionando esta música Así que a mí me parece bárbaro No soy de los rockeros que dicen No, bueno, no No me gusta por el autotune, ¿viste? Bueno Qué sé yo Son las herramientas de ahora Y la música de ahora Está bueno Hablando de qué pasará ¿Qué va a pasar el 12 de abril allí en la era? Bueno Ahí vamos dando Paso a paso En esta nueva etapa Como solista Con una banda Con mi banda, increíble ¿Vos sabés qué? O sea, yo estuve acá La última vez Porque debutamos en Montevideo Nuestro primer show fue acá ¿Sabés los nervios que teníamos? La alegría, la locura Lo que lo disfrutamos Fue el primer show fue acá Después fuimos a Buenos Aires Hicimos cuatro o cinco shows Y hoy a la noche Sale una canción nueva En todas las plataformas Y qué sé yo Y también estuve haciendo eso ¿Viste? Bueno ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? Para avisarle a la gente ¿No? Y el link Entonces porque va a salir en YouTube Entonces tengo que poner el link de YouTube Para el video ¿Cómo se llama? Retazos de mi vida Esta es la primera canción Que yo estoy soltando así De adelanto del disco Que va a estar Este A mitad de año Supongo que para agosto La idea mía es que para agosto Ya esté el disco Completo Ya esté subido Lo quiero también editar en vinilo Que es lo que me gusta a mí Entonces Que también esté en vinilo Y después ya a partir de ahí salir Salir a recorrer Y a tocarlo por todos lados Entonces En Este 12 ¿No? Este viernes En La Ibera Vamos a estar Obviamente Conviviendo Los clásicos De toda la vida Las canciones mías De toda la vida Con Ataque Conviviendo con Lo Nuevo Ahí en una nueva etapa Con mi banda nueva El reencuentro Con un montón de gente Que nos ha seguido Con el grupo Durante tantos años Eso Es un lindo momento Son unas cuantas cosas nuevas Con unas cuantas cosas viejas Con unos cuantos clásicos Hay de todo Genial 12 de abril ¿Verdad? 12 de abril 20 horas La Ibera En Red Tickets Hay entradas todavía Red Tickets Y Red Pagos también En Red Pagos también Así que No Re contento Y así Mientras tanto Después Me estoy armando el estudio Ahí en Piríapolis Estoy armando Yo donde voy Hoy se estrena el tema Entonces ¿Hora? A las 0 horas Sería Se sale Entonces Mientras tanto Sigo grabando Felicitaciones Porque vas por 36 años De carrera Como músico ¿Puede ser? 35 Y sí Porque a los 16 Estamos grandes Arrancate chico Sí, sí, sí Arrancate Pero bueno Y hay que hacer como Lenny Kravitz Porque ya ha llegado Una edad Mostrar otra cosa Igual Igual a mí Porque capaz que va a parecer Que dicen Ah, este es porque Suena envidioso No tiene el lomo ese Pero Creo que la pesa Es de utilería Qué peleador Porque Porque hace Hay algo que no puede hacer Hace como para atrás Así Después se lo pasa así Y el otro la agarra Que son todos ¿Viste? Una cosa así de grande ¿Sabés lo que no es de utilería? Sospechoso La guitarra, no de utilería ¿Qué nos vas a cantar, Mariano? Mirá, en un momento En un momento Con Ataque Grabamos un disco de covers Fijate lo que son las canciones Lo que es la música Qué cosa increíble Que nunca se sabe Para dónde va a ir Porque nosotros hicimos Un disco de covers Y Ataque siempre fue una banda Muy poderosa Muy potente Pero el momento Del pogo más grande De todo el show Siempre fue esta canción Y por eso siempre la tengo que tocar No me arrepiento De este amor Aunque me cueste el corazón Amar es un milagro Y yo te amé Como nunca jamás me imaginé Siento arrancarme de tu piel De tu mirada De tu ser Siento que la vida se nos va Y que el día de hoy No vuelve más Después de cerrar la puerta Nuestra cama espera abierta La locura apasionada Del amor Eso es Gracias Mariano Ese es el momento Del pogo más grande del show Así que imaginate Eso es Las canciones van para cualquier lado Gracias Mariano 12 de abril Tosa live Éxito Éxito Vamos a la pausa Pausa y ya venimos Dale C'est lo por mí C'est lo por mí C'est lo por mí C'est lo por mí